Los niños de la selva estuvieron con las FARC. Estoy convencida de que el presidente y el ICBF conocen más de lo que han admitido. ¿Por qué no lo revelan? Columna de salud. Hernández Mora para la revista Semana. Solo hay una comunidad indígena de apenas 113 almas en el área donde cayó la avioneta y en las 10 horas que demoras desde Cachiporro por el imponente Apaporis hasta la zona del siniestro apenas encuentras tres pequeñas fincas aisladas, muy distantes entre ellas y enclavadas en un océano de selva virgen. En todas cultivan y crían los animales que necesitan para comer. El minúsculo centro poblado más cercano cayó Tacunema, donde solo en algunas ocasiones se encuentran productos que transportan por el río Baupés desde Miraflores, Guaviares, dista uno o dos días de navegación, según el punto de partida en los lugares citados. Y se trata de una ruta tan solitaria que solo nos cruzamos con una canoa en los tres días de viaje. ¿A dónde podría ir la guerrilla conseguir alimentos para los niños? Para llegar a Tacunema no existe manera distinta a surcar a la Apaporis. Y después del primero de mayo resultaba casi imposible hacerlo sin correr el riesgo de que los detectara la Fuerza Aérea, que hacía constantes sobrevuelos para dar con la aeronave o la tropa de fuerzas especiales que fueron incursionando en el área. Tampoco las fincas parecían una alternativa viable. Se convirtieron en paso obligados de los indígenas y otras personas que colaboraron con Avian Line en la búsqueda y no podían garantizar que algún foráneo no se fuera de la lengua. Lo indudable es que el frente primero de las FARC, que tiene en esa región uno de sus pueblos más tradicionales, tuvo que interesarse por el accidente como haría cualquier autoridad local. Las mismas fuerzas militares reconocieron que hallaron un campamento, pero dijeron ya estaban de su uso. Aunque la región no resulta tan interesante como antaño, cuando florecían los cultivos de coca, sigue siendo importante para las FARC por su historia y su situación estratégica. El avión se estrelló en el municipio de Solano, Caquetá, a tan solo hora y media caminando de la Páporis, y preciso la orilla contraria es Guaviare y aguas abajo en seguida encuentras Baupés, sin obvias la cercanía con el brasileño puerto Betancur. Si viento indica que los niños anduvieron solo unos días y pernoctaron en los refugios que más tarde encontraron los soldados, desde el principio existía la hipótesis de que los cuatro hermanos estuvieron en manos de alguien un tiempo. Las informaciones del Ministerio de Defensa indicaban que las FARC no andaban cerca, por tanto me incliné a creer que los hubiese hallado algún nativo. Pero en los días que estuve en Guaviare, Baupés y Caquetá, y tanto por unos datos precisos que recabé, así como por diversas fuentes que permanecerán en el anonimato, concluí que el Frente Primero de las FARC de Iban Mordesco los encontró antes que nadie los mantuvo en sus manos. Pienso que, cuando temieron que los niños murieran por desnutrición y se sintieron seguros, los dejaron en un punto protegidos por un tordillo. El cabo suelto que me faltaba por atar está en Baupés y en Arrapaporis. El 16 de mayo en ICBF adubo que trabajaba con comunidades en la zona y por eso obtuvo la información de que llegarían los niños a Cachiporro en una embarcación. Pero la única comunidad en el área es la mencionada y no tiene ningún programa con ellos. Luego había que entender las razones de la guerrilla para no alimentar a los pequeños. Y al recorrer la región comprendí que no podían hacerlo aunque quisieran. Por una vez acepté su lógica. Un grupo armado nunca corre peligro por una acción humanitaria. Máxime cuando la mamá falleció en el siniestro y al papá la espalda lo habían amenazado de muerte. Así que les era indiferente su sufrimiento. Si al frente primero tuvo secuestrados a policías militares y civiles entre 6 y 10 años y se acostumbró a ignorar los llantos de sus familiares. Guardar a cuatro pequeños una semana no debió parecerles nada malo. Mi hipótesis no demerita la heroicidad de Leslie y sus tres hermanos. Salir ilesos de un accidente aéreo. Soportar el dolor de ver a su mamá muerta. Resistir en la selva solo si después con un grupo armado en condiciones precarias tiene el mismo valor. Tampoco choca con las tradiciones culturales indígenas. En Baupés todos los habitantes de las distintas etnias y colonias de Cachiporro y los de Río con los que hablé, al igual que sucedió en Guaviare y Caquetá, achacaban a la madre selva y madre tierra la sobrevivencia de los niños. Ni con las creencias de los indígenas, los Arakwara, que lo adjudicaba a los dueños de la selva y no busqué teorías conspiratorias entre ellos y la guerrilla. Los rubios tomó el yate en la noche el viernes y de madrugada el espíritu con el que se conectó le indicó el camino para encontrar a los hermanos. Los que lo conocen dan fe que posee un don extraordinario al igual que otros sabios indígenas. En cuanto a las fuerzas especiales hicieron un magnífico trabajo en el terreno. Escrutaron más de dos mil kilómetros con un admirable profesionalismo, pero algo en las alturas bobotanas falló y desecharon pistas. Estoy convencida que el presidente y el ICBF conocen más de lo que han admitido. ¿Por qué no lo revelan?